en materia de seguridad. Como gobernador, reconozco que la presencia permanente de nuestro ejército ha contribuido de manera muy importante para recuperar la seguridad en nuestra entidad. Hace años no teníamos estas condiciones, hoy desde luego que hay problemas, pero hoy tenemos una de las entidades más seguras en el país y esto ha sido gracias al apoyo que tenemos de nuestro ejército mexicano, de la Guardia Nacional. Así lo demuestran desde luego los resultados que se han tenido con la presencia de elementos de nuestro ejército, tanto los encuadrados en la décima zona militar y desde luego en el mando especial de la laguna. Esto es con motivo de la visita que hizo el presidente López Obrador. Que ha dado mayor efectividad en seguridad. Así es que gracias señor presidente por ese respaldo para que en Durango podamos continuar con ese apoyo de nuestro ejército.